¿Qué tal amigas, amigos? Pues siempre, siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir sosteniendo. En todo tiempo, en toda ocasión, vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello, que arrepentirse de no haber hecho nada. En cualquier tiempo, en cualquier circunstancia, siempre, pero siempre, amigas, amigos, hay que hacer las cosas. Jamás, jamás dejar para mañana lo que se pueda hacer el día de hoy, pero sobre todo, que ese hacer se haga. Ahora, pues, bien lo dice el dicho, vale más hacer exponiéndose a arrepentirse de ello, que arrepentirse de no haber hecho nada. Quien no acciona, quien no actúa, es una persona que siempre va a estar en un estado de ostracismo, en un estado de quietud, que no va a salir adelante. Por eso, bien vale correr el riesgo y hacer las cosas, aunque después nos tengamos que arrepentir de ello. Amigas, amigos, excelente día.